Buenos días, bienvenidos a mi canal Cocinando Contigo. En esta ocasión les vamos a hacer unos chilaquiles para un desayuno. Lo primero que tenemos son las tortillas. Las vamos a acompañar con unos blanquillos estrellados, lechuga, queso y la salsa. Aquí están los jitomates, los chiles ya están listos, con un ajo. Bueno, ya estamos listos. Vamos a poner aceite en el sartén. Para que en el tiempo que se está calentando el aceite, vamos a estar cortando las tortillas. Ya aquí tenemos listas las tortillas. Ahora las vamos a picar en cuatro, cortarlas. Para ir poniéndolas en el aceite, que se vayan dorando, agarrando color y que estén en su punto exacto. El aceite ya está listo, le vamos a poner las tortillas. Miren, el aceite está a su punto. Así para que no se nos pegue. Como ven, ya están listos. Ya los dejamos como dos minutos, alrededor de dos minutos. Y los vamos a sacar y vamos a ir poniendo los que siguen para que se vayan dorando la tortilla. Miren, ya estamos echando las últimas tortillas que se doren. Que estén crujientes y ya vamos a seguir preparándolos enseguida. Amigos de YouTube, los invito para que se suscriban al canal Cocinando Contigo. Le den un like y compartan con sus amigos, con sus vecinos, sus familiares, para que se suscriban y ponganle la campanita para que oigan las notificaciones. Ahora vamos a picar la lechuga. Ahora vamos a hacer los huevos estrellados. Espero que me salgan enteritos, porque si no, ya no van a ser estrellados. Vamos a poner un poquito de sal. Vamos a poner un poquito de sal. Lo vamos a sacar. Vamos a dejar esta llenita un poquitín. Ya, aquí está listo. Está listo el huevito. Bueno, vamos a poner, ya vamos a moler la salsa para los chilaquiles. Le vamos a poner el ajo y los chiles que están tostados. También le vamos a poner los jitomates. Son seis jitomates. Vamos a ponerle un poco de sal, porque acuérdense que las tortillas ya tienen sal. Y la vamos a ponerle un poco de sal. Y la vamos a ponerle un poco de sal. Para pasarlos a hacer frita la salsa. Vamos a moler esto. Vamos a ponerle un poco de sal. Listo, ya quedó. Le vamos a poner cebolla ahí al sartén. Para que esté más... Le dé un mejor sabor. La cebolla le van a poner ustedes al gusto. Nosotros le pusimos aquí un cuarto de cebolla. La cebolla era mediana. Pero ustedes le pueden poner menos. O no le pueden poner. Si no quieren, no le pueden poner. Solo dejen acalentar bien el aceite. Para que estén buenos. Pero sí, va a quedar mejor con cebolla. Pero como hay personas que no les gusta, no le pueden poner. Y en esta cebollita ya está. Cuando agarra el color transparente, eso es señal de que ya le podemos echar la salsa que molimos. Ahora voy a poner la salsa. Listo. Voy a subirle un poquito al comal, al sartén, para que ya esté. Ahí está empezando a soltar el hervor. Miren, aquí ya empezó a hervir. Soltó el hervor la salsa. Hay que moverle un poquito. Miren, a esto le falta un poquito de agua que le voy a agregar. Porque está muy espesito. Ahí así. Y la vamos a dejar que hierva. El secreto de una buena comida es dejarla hervir. No le apague cuando empiece a hervir o de su primer hervor. No. Póngale un poquito de agua. Y déjela que hierva. Ese le da un mejor consistencia a cualquier comida que usted haga. Ese es el secreto. Ya está la salsa hirviendo. Ya teníamos las tostadas. Miren, las vamos a dejar. Esta es la forma de hacer los chilaquiles. Hay quienes lo hacen diferente, ¿verdad? Pero este es el modo de cocinando contigo. Forma de hacer. Bueno, ya vamos a preparar el plato para darles cómo quedó la presentación. Y vamos a poner la lechuga. Le vamos a devoronar queso. Queso fresco de preferencia. Bueno, como miran, aquí ya tenemos listo el desayuno. Ustedes lo pueden acompañar con un vasito de jugo o con lo que ustedes tengan en casa. Esperemos les haya gustado. Es fácil de preparar. Es delicioso. Para compartir en familia un fin de semana con... Que estén en casa descansando. Bueno. Aquí está. Gracias por ver el video. Nos esperamos en el siguiente video. Gracias.